Firat Selik, el rey de los vídeos de baile divertidos en medio de la cuarentena. El hombre divertido de los días de cuarentena en Turquía, Firat Selik, va a sorprenderte. Sus divertidas publicaciones en Instagram, especialmente los vídeos de baile, se hicieron virales durante la cuarentena de COVID-19 en Turquía. Así, el carismático actor franco-turco-alemán aseguró a los turcos el apoyo moral en medio de las restricciones por el coronavirus. Aunque no estuvo solo en la tarea de animar al pueblo turco. El actor y su sobrino Osi hicieron todo el trabajo y ambos fueron increíblemente adorables. Firat Selik es reconocido por sus actuaciones en Fatmagul Unzucune. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Como Mustafé entre 2010 a 2012. Posteriormente, volvió a protagonizar esta vez una serie policíaca 20 Dakika, 20 minutos, como Ousen, en 2013 filmada por Ayyapim. El actor que nació el 25 de marzo de 1981 en Ostfildern, cerca de Stuttgart, Alemania, cuya familia es originaria de la ciudad turca de Tuncelí, se decidió volver a Turquía cuando él tenía dos años. Así, vivió en Tuncelí con su familia hasta los nueve años. Tiene dos hermanas mayores y es el único hijo varón de la familia. Tras vivir en Tuncelí, su familia decidió instalarse en París. Firat Selik estudió Economía y Ciencias Administrativas en el Instituto Langevin-Balón después del Instituto Louis et Michel en Champigny-sur-Marne, un suburbio de París. Al decidir trabajar para ayudar a su familia a la edad de 19 años, Firat Selik se trasladó a París, donde empezó a trabajar como modelo, además de otros muchos empleos. Como de la construcción, de camarero, y otros más. La carrera teatral profesional de Firat Selik comenzó en 2006, en teatro en Francia. Por otra parte, Firat Selik, que actuó en numerosos cortometrajes, interpretó el papel principal en el cortometraje Lignis, escrito y dirigido por Johan Bertelli. Realizó su primer largometraje en 2009 con la película Welcome de Philippe Lioré. Tuvo un papel secundario en la película protagonizada por Vincent Linden. La película tuvo su estreno mundial en Berlín. Ese mismo año, la película fue seleccionada como película de apertura del Festival de Cine de Estambul. En 2009, Firat Selik llegó a Estambul por primera vez en su vida. Inmediatamente después de su llegada, empezó a considerar las ofertas de series y dramas de la televisión turca. Unos meses después, protagonizó la serie Kiss Masalli, Masalli de invierno, para la televisión turca. Llegando después Fatmagul Unzukuné. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y 20 dakika, 20 minutos. En marzo de 2020, el famoso actor turco Firat Selik se instaló en París. El actor lo dejó todo y abrió un café allí e hizo un nuevo comienzo en su vida. Pero por desgracia, debido a la restricción del coronavirus, tuvo que cerrar el café. El actor, que atrajo la atención de la prensa francesa, habló a un sitio web de la siguiente manera. Pensaba que podía hacer la vida del restaurante como actor. Decidí tomarme el tiempo para ver también este restaurante. Alejarme de las cámaras me vino bien. Pero no me imagino dejando la actuación, es mi pasión. De su vida privada se conoce muy poco, se sabe que no es casado pero por lo demás mantiene mucha discreción. El consumado actor no es un tipo muy popular en las redes sociales, pero durante el 2020 los videos de baile que publica constantemente son muy divertidos, son solo algunos que has podido ver aquí. En cuanto al aspecto del actor, lo primero que hay que destacar de él es que tiene un rostro bastante característico. El actor tiene 39 años y mide 1,75 metros y 75 kilos. Si quieres un rato entretenido puedes seguirlo en Instagram.